...con nosotros y con los niños de la Academia Calentos. Señor Alberto Quipusco, representante de la Academia Oficial de Alianza Lima, universitario, municipal y cantolado, tenga usted la bienvenida. Señora Jacqueline, de igual manera tenga usted la bienvenida acá al distrito de Chala. Espero que en su corte estadía que están acá hayan disfrutado al menos algo de lo que está hoy. Hoy nos falta mostrarles más de la riqueza de este bendito pueblo que nos ha acogido a muchos. Uno de ellos soy yo. Así como nuestra Academia ha participado en torneo en la ciudad de Lima, en la sede de Villa María del Triunfo, San Juan, gracias a los chicos y al esfuerzo que han tenido cada uno, hemos tenido resultados muy considerables, representando al distrito. Una vez más quiero aprovechar delante de todos ustedes, agradecer al señor alcalde por ese gesto desemprendedor de concedernos el estadio para las prácticas. Muchísimas gracias alcalde en nombre de todos los niños. Nos ha servido bastante para poder nosotros legar esfuerzos y sacar adelante el nombre de la institución y del distrito en sí. Señor Alberto Quipusco, con usted nos conocemos años. Muchas gracias por el apoyo que nos sigue brindando. Y esperemos que continuemos trabajando con este nuevo proyecto que nos ha presentado. Ya muy pronto se va a dar a conocer el proyecto que tenemos para la Academia de Talento. Señor alcalde, le dejo el uso de la palabra. Tiene que hacernos pura mención. Lo más que todo, muy buenas tardes con todos. A ustedes, el gusto. En primer lugar, dar el agradecimiento a Dios por permitirnos estar reunidos. Agradecer y felicitar a usted, señora doctora, profesor, que viene desde Lima. Ajalá que los momentos que ustedes están acá en este distrito sean glades para el viento. Y sobre todo, no se juegan para el viento por parte de las personas del lugar. A mí me queda agradecer y felicitar al profesor. Lo que era. Lo que era. Por este lado, un gran logro. Si me viene cierto, el profe agradece a la municipalidad por el estadio. Pero creo que el agradecimiento está de más por ese lado, por el tiempo. El estadio es para todos los niños. Y qué mejor para darse el mundo, ¿no? Para que sigan practicando este deporte que es el fútbol. Que sale el partidimiento que lo único que trae es alegría. Yo, profe, particularmente agradecer y felicitar a usted el buen trabajo que viene haciendo. Y a excepción de José Juegos, acordado. Si bien es cierto, es una academia particular. Pero los niños son de Chala. Hemos acordado también apoyarlos con implementos deportivos. Ya sea pelotas, conos, lo que usted necesite. Para que sigan forjando nuevos valores y nuevos deportistas en el distrito de Chala. Ese es el compromiso de la municipalidad, profesor. Y de seguirlo abrazando. Muchas gracias, señor alcalde, por este gesto para los niños. También quiero retruir el agradecimiento y la confianza que nos brindan las madres de la familia acá presentes. Por confiar en nosotros. Por confiar en nosotros. Para que sus hijos sigan practicando el deporte que tanto les gusta. Señor, también agradecer acá al profesor Víctor, que trabaja conmigo. Nos conocemos de muchos años. Hemos jugado juntos también. Y esperamos hacer, formar una sola idea. De trabajar en bien de la niñez del distrito. Señor Quipusco, nuevamente le doy las gracias. Si tiene que mencionar, una palabra, por favor. Muchísimas gracias a nombre del alcalde de Chala, de Arequipa. Mi nombre es Alberto Quipusco Calmet. Toda una vida me estoy en el deporte de menores. 32 años de mi vida. 23 años de toda en la Federación Peruana de Fútbol. Manejando la presidencia en Lima. Y el que le habla es un conocedor bastante del tema de menores. En primer lugar, agradecimiento a Dios por permitirme estar acá, porque he salido de una operación bien difícil. Y que le habla, tengo 30 años de diabético, insulina y dependiente. Y bueno, estoy acá con un compromiso con el señor César, con el profesor Eli, del campeonato. Que por invitación nuestra participaron los chicos de Talento Chala por Lima. Y bueno, y vengo acá a cumplir, sobre todo con los niños. Y el agradecimiento eterno a los padres de familia, porque verdaderamente sin ellos, sin ustedes, los madres, la madre y los padres, el Perú no haría a pulver menores. Son ustedes los que sacrificadamente vienen y los traen a sus hijos. Son ustedes los que batallan en un pasaje, en un gasto, en una mensualidad académica, cuando es privado. Pero ahí a veces te parece mentira que acá en el Perú las cosas regaladas, todo lo que es regalado, a veces es un poco complicado. A veces el padre también tiene que haber una proyección de un gasto para que les cueste y les sepan valorar. Esa es la piel, la imagen y el retrato que yo tengo con Jejo San Juan. Un sambito que salió a los sitios en un colegio nacional en Villa de Salvador. La mamá, madre soltera, jalando una carreta jueves, viernes, sábado y domingo vendiendo tamales. Y ahí está la señora ahora, sumergida en tantas riquezas, pero ella se lo ganó. El papá, bueno, ni qué hablamos. Pero la señora, la morena Beatriz, se lo ganó a la señora. Entonces ese es un ejemplo para agradecerles a ustedes, sobre todo a las señoras, ya que los padres de repente están trabajando, no pueden venir. Y es nuestro agradecimiento. Y más que todo yo ahora, uno de los proyectos que tenemos acá con el señor César, con Rosuel y acá también, subo al carro, pero ya no, al señor alcalde. Es llevar esto adelante, esta academia. Y no ser academia, no, no puede ser privada, ahí puede ser abierta y traer acá Alianza Lima, el verdadero Alianza Lima, para que sea una academia oficial, insertada con talento chalo y con el mismo equipo, con el mismo chalo. Entonces yo quisiera que por favor, cuando se trate de producción de menores, de niños, y el proyecto también es para las niñas, ¿no? Si pongamos, los niños juegan pelotas y las madres los apoyan, y las niñas, ¿qué hacen? Hay que meterlas al deporte, hay que meterlas al boli, hay que meterlas al bato, ¿no? Y acá con el señor César también estamos haciendo una predicción y una futura piscina, ¿no? Y vamos a trabajar en ello, ¿no? Entonces es un proyecto que dentro de la Federación Peruana de Juro, me pasé de largo. Yo llegué hasta Alma, llegué a Arequipa, pero nunca me detuve por chalo. Llegué a Camana también, pero nunca me bajé hasta el chalo, ¿no? Y bueno, a esta altura de mi vida estoy por acá. Entonces agradecimiento al señor César, al señor Eri, al señor alcalde usted que me acoge su lindo distrito. Y muchísimas gracias a los padres, a los mías sobre todo. Eso es todo, gracias. 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 Gracias.